Semana Santa, Semana Santa, hombre, los símbolos que podemos nosotros, bueno, las acciones, los hechos narrados en los evangelios que alguno de ellos pudo haber sido manipulado, exagerado, como por ejemplo, en aquel momento donde Jesús, todo triste, dice, Señor, ¿por qué me abandonaste? Eso se parte, pues, de un agregado para mostrar un Jesús temeroso. Pero un tipo que desde el principio la tuvo clara de que su denuncia lo iba a enfrentar a un poder religioso como el judaísmo, pues sabía cómo iba a terminar. Quien asumiera esa responsabilidad que asumió Jesús, sabía dónde iba a terminar. Estaba claro y en numerosas ocasiones nunca retrocedió. Pero más allá de eso, pues todo esto es utilizado dentro de la Iglesia Católica, sobre todo, para gestar dentro de esta Semana Santa todo un movimiento de adoración, ¿verdad? En lo que ellos llaman la Semana Santa, la Semana Mayor, que finaliza después de la cuaresma. Pero nosotros, ¿cómo podemos aprovechar esto, no? Más allá de que algunos también dicen que ese cuento de Jesús ni siquiera existió. Pero para nosotros hay suficientes elementos para validar el mensaje y existencia de este personaje. Lo que sí no creemos es el Jesucristo forjado por la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea. Esa figura religiosa realmente, pues, no fue tal. Pero en esa pasión y muerte de Jesús, más allá de la tristeza que nos puede generar al recordar cada evento, ya sea porque vamos a la Iglesia y escuchamos todo lo que sucedió, o además podemos ver una película y ver todo lo que sucedió en ese lapso de tiempo en que lo toman preso injustamente a horas nocturnas, lo llevan ante la Guardia del Sanedrín de manera, digamos, ilegal, para luego acusarle de cualquier cosa para que terminase muerto por el poder que sí podía emitir la condena de muerte. En este caso, pues, Roma a cargo de Poncio Pilatos. Pero todo eso que luego se desencadena en el proceso de latigarlo, de colocarle una corona de espinas, de ponerlo a cargar la cruz con su peso hasta el camino al Golgotha, son eventos muy tristes, pero que yo les puedo invitar a que hagamos, digamos, o nos demos un espacio para mirar esto de otra forma, en la que podamos vernos reflejados en Jesús. Pero, ¿cómo reflejados si no nos han crucificado ni hemos recibido tales latigazos? Jesús dijo una frase muy contundente como para intentar verlo como se los estoy planteando. Él decía o dijo, si del árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán del seco? Refiriéndose que si a él le hicieron, un hombre con frutos, un hombre con una claridad de conciencia impresionante, le hicieron eso, es que no harán de nosotros el árbol seco, el que apenas está entendiendo en el mundo en el que vive. Esta invitación de Jesús es a ver que ese drama que él vivió, lo vive también la raza humana. Lo que quiero invitarles es a que vean que cada evento, cada hecho que es recordado en esta Semana Santa, dentro de la pasión, primero la captura, la pasión, muerte y luego resurrección de Jesús el Cristo, podemos nosotros estar ahí reflejados. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio? Bueno, alguna vez acá también en reflexión decíamos que somos crucificados desde que nacemos a un sistema, nacemos atados a un sistema injusto de mucha manera que imprime mucho dolor. Este sistema establecido por el poder político corrupto que llena de hambre a muchos lugares por su injusticia y robo a muchas naciones, a muchos pueblos, a muchas regiones. O el poder político, o mejor, el poder militar que con las guerras permanentemente a lo largo de la historia ha cegado la vida de más de un inocente. Un poder religioso que ha ocultado la verdad de las cosas para el pleno desarrollo de la humanidad en su esencia espiritual. Una economía injusta llevada por la política. Ahí está crucificada la humanidad. La humanidad muere permanentemente en el símbolo de esa cruz de poderes. Tanto que al momento de su muerte, en esa tradición católica, somos llevados a un cementerio y también se implanta la cruz como símbolo de la muerte de otro allí por el mismo sistema. Latigazos fuertes a la integridad, las heridas que esto ha generado en nuestra conciencia y en nuestro código genético permanentemente. De esa manera, cada manipulación que se hace de la vida en la que vivimos hiere nuestra esencia, como fue herido Jesús con sus látigos. La imposición de pensamientos que no nos dejan comprender, la imposición de creencias, que es el mismo símbolo de Jesús cuando le colocan en su cabeza, símbolo del pensamiento, una corona de espinas que hiere, que destruye el pensar. Entonces, pueden tomar ustedes, sin llegar a preguntarme a mí, esto simplemente es una proposición, una propuesta de interpretación, para que ustedes en estos días de Semana Santa dejen de ver simplemente al hombre en Jesús sufriendo tal evento que sin duda alguna así lo fue. Pero, ¿cómo nos vemos reflejados allí? ¿Cómo con eso identificamos lo que nos quiere destruir, lo que nos quiere crucificar, lo que nos quiere latigar, lo que nos quiere imponer un pensamiento distorsionado de la realidad o de la verdad en la manipulación mental? Y luego, lo maravilloso de la resurrección, porque posterior a todo este drama, Jesús empieza un proceso de resurrección. Es decir, cuando nosotros somos, como sucedió con Jesús, bajado de la cruz, tómelo como en el momento de conciencia que comenzamos a alejarnos de la implantación de pensamientos de esa cruz de poderes, empieza la resurrección. Se da un proceso de luminofulgrancia, que fue con la que Él apareció a algunos de sus discípulos. ¿Cómo el brillo interior comienza a florar en nosotros cada vez que comenzamos un proceso de regeneración? O antes de eso, cuando Él desaparece de la tumba y luego aparece, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos en algún momento desaparecer de aquellas situaciones que nos pueden dañar? Desaparecemos y aparecemos en el momento justo y real de las cosas. Digo desaparecer, no mágicamente, ¿no? Alejarnos, desaparecer, alejarnos de aquellos momentos para que cuando volvamos a aparecer, cuando volvamos a presentarnos, nos veamos transformados, como fue el cuerpo crístico en resurrección de Jesús, el Cristo. Varios símbolos que podemos, bueno, cuando digo símbolos, no me estoy refiriendo a que no ocurrió. Varios eventos que se pueden ver a manera de símbolos para poder ser interpretados en nosotros. Es la forma correcta en que debo plantearlo. ¿Verdad? Jesús cayó tres veces camino al Gólgota. Nosotros al nacer ya somos, caemos con la imposición de la cruz de poderes. Entonces, por ejemplo, el símbolo del sireneo que ayuda a cargar la cruz. Pueden ser nuestros familiares que permanentemente nos ayudan a que la carga no sea tan fuerte, tan pesada. Miren, todo lo que puede suceder. Anímense y traten de ver en Jesús a la humanidad. Por eso, cuando Apocalipsis habla del cordero inmolado, todos Jesús, Jesús fue inmolado en la cruz y todo esto. Pero el cordero inmolado es el ser humano, la raza humana por este control que siempre ha desangrado su esencia. Pero que también el Apocalipsis dice, tú que has sido inmolado eres digno de tomar el poder. Eres digno a través de tu investigación, de tomar tu esencia, de tomar y saber quién eres y levantarte. Eres digno de hacerlo porque fuiste agredido, porque fuiste inmolado. Esa partecita nos puede motivar a nosotros de querer levantarnos de ese sueño muerte. Solo es una decisión nuestra en la medida que sepamos todo aquello que nos quiere crucificar, todo aquello que nos quiera destruir. Ese es el planteamiento, una propuesta simplemente, para que aprovechemos estos días en los que ustedes estarán más cerca de lo que ocurrió. Ya sea porque alguien lo cuenta, por la misa, por la película. Bueno, se va a recordar mucho en estos días. Llevemos eso a otra dimensión. Y nos daremos cuenta de que Jesús representó el drama del hombre terrestre. Y cuando permitió que eso ocurriera, enseñó el poder de levantarnos de aquello en lo que siempre se ha denominado la resurrección. Podemos levantarnos de ese sueño muerte. Transformarnos. En síntesis, todos esos eventos mal interpretados, pero que con la propuesta que les presento pueden ser diferentes. Jesús vino a completar la obra del Altísimo en los hombres. Devolverles su esencia. Pero, si lo seguimos viendo desde el punto de vista religioso. Jesús murió en nosotros por los pecados de nosotros en la cruz y se llevó a nosotros. Toda esa locura de interpretación religiosa no ha servido para nada. Pero, si pasamos a un estado mayor de interpretación, veremos herramientas contundentes para interpretar cómo debemos levantarnos. Y esa es una labor que les invito a que se arriesguen a hacerlo. A conducir esa vida, obra y Jesús en un mensaje de transformación. Alejado de la religiosidad. Bueno, ahí está el planteamiento. Ojalá en los comentarios del video coloquen lo que ustedes interpretan. No esperen la validación de que si está bien o no está bien. El solo ejercicio ya está bien. Porque el solo ejercicio ya está desafiando lo que les dijeron que era. Cosa que la iglesia no quiere. Entonces, ya eso es plantear de manera inteligente un hecho que tiene una trascendencia más profunda de lo que nos han hecho creer. Háganle. Hagan el ejercicio y verán que vamos a aprender mucho.